Emoticón, emoticón, trivia E.T. Phone Home. ¿Tú qué dices? E.T. E.T. Vamos a ver cuál es. E.T. ¡Perfecto! A ver, empezamos bien. Vamos con la siguiente, es un refrán. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Cuál? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Vamos a ver. ¡Cámarón! ¡Bien! 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 Se está emparejando esto, se va a poner bueno. Vamos con una más. Ok, ¿esto es una película? No sé qué con jeringa. Uy, fue muy mencionada esta película, yo ya sé cuál es. Ya la tengo. ¿Te acuerdas, Villalbando, cuando fuimos a la montaña? Ah, sí, pero no digas. ¿Cómo? Brokeback Mountain. ¿En español? ¿Cómo se...? ¡Secreto en la montaña! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 Bueno, pero miti-miti, porque yo adivine como el concepto de la... ¡Ay, si miti-miti, no! Ok, este es un refrán. El primero que le adivine es el que se llama la victoria en este juego. ¡Analú! Está bien fácil. Al mal tiempo, buena cara. Vamos a ver. Y la carita al final así. ¡Sí! ¡Sí! ¡Analú! ¡Analú! ¡Bien! ¡Bien!